Bienvenidos a este video, hoy les voy a mostrar lo que es el Battlefield Bad Company 2 que salió recientemente para las consolas Xbox 360, Playstation 3 y PC Bueno, ya estamos dentro del juego Acá lo que les voy a mostrar es un pantallazo general lo que son las armas los agregados que tiene cada categoría y las especializaciones que tiene cada categoría después más adelante les voy a empezar a contar como es cada una de esas clases que trae el juego bueno, más que nada contarles ahora por ahí el tema del desbloqueo de las armas a diferencia con el Call of Duty MW2 que se desbloquean las armas por rango bueno, acá tenemos armas que se desbloquean por puntos en cada una de las categorías y armas que se desbloquean por rango que sirven para todas las categorías como en el asalto bueno, nosotros jugamos con la categoría de asalto cuanto vamos matando más gente y vamos subiendo más puntos todos se van a ir desbloqueando esas armas que son solamente para el asalto cuando vamos subiendo de rango solamente se van a desbloquear las armas que son para todos los rangos que son las que dicen All Kids, que ven abajo bueno, acá ahora están viendo lo que son los agregados en el asalto, bueno, en la cajita esa quiere decir que el soldado de asalto lleva munición extra para tirar al piso y una persona después pasa por al lado, lo levanta y tiene munición si se queda sin munición, sobre todo si son ingenieros, médicos o francotiradores que a veces te quedás sin balas y no tenés manera de recargar bueno, busca un personaje que tenga el asalto, que tire la cajita uno pasa y la levanta lo mismo, bueno, que pasa con el médico que a veces tira la cajita con el tema de la salud la cajita de auxilio de primeros auxilios, la tira, uno pasa, la levanta y se cura más rápido de alguna herida que tuvo en ese momento bueno, y las especializaciones más que nada son miras que se agregan a las armas las especializaciones de los vehículos agregar más resistencias a los tanques y ese tipo de cosas ya entrando a los tipos de juegos tenemos como principal novedad el squad deathmatch bueno, que son cuatro equipos de cuatro personas cada uno y el primero que llega a 50 gana la partida creo que es bastante peor, bastante bueno ese nuevo estilo de juego que trae si no, después, bueno, tenemos el conquest y el rush que son los que traía siempre del juego de por sí bueno, ya dentro del juego ahí ya, bueno, podemos ver lo que es la calidad gráfica del juego ahí, donde estamos ahora bueno, pueden ver en el costadito izquierdo en la pantalla, al lado de donde están los mapas que aparecen cuatro nombres bueno, eso es la patrulla en la que estábamos la que estaba utilizando yo en este momento la patrulla que estaba yo que estábamos con yo y mis tres compañeros más utilizando esa patrulla ahí aparece en el medio de la patrulla cuando el personaje tiene una llave una llavecita ahí medio inglesa quiere decir que es ingeniero mecánico si tiene una crucecita quiere decir que elige un personaje médico si tiene como un relámpago un rayito de... un relámpago, un rayito quiere decir que ahí el personaje es el rifle de asalto y si tiene una mira es el francotirador bueno, a lo que es el juego en calidad gráfica comparado con las versiones anteriores con la versión anterior hubo un pequeño salto una pequeña mejora a lo que es lo visual y sobre todo lo que son los edificios en el momento de las explosiones ahora ya los edificios quizá no se mantienen en pie antes había un... una columna que mantenía toda una estructura gigante bueno, ahora no ahora los edificios se vienen abajo completamente lo que es el tema de los vehículos también los vehículos están mucho mejor diseñados también no tenemos más la cámara de afuera de los vehículos todo se maneja con cámaras internas antes elegíamos un tanque y lo veíamos de afuera bueno, ahora no todo de adentro también el tema de los helicópteros bueno, acá están viendo en este momento el tema de los helicópteros a su ángulo inferior derecho pueden ver el 54 bueno, quiere decir que es lo que queda de energía del helicóptero cuando acá queda menos quiere decir que el helicóptero en cualquier momento va a estallar y también al costado es el 54 nombres sino un listado bueno, son las ubicaciones de las personas que están adentro de ese helicóptero en este momento yo soy el que lo está manejando otra persona está en las torretas de ametralladoras y dos personas están en las ventanas bueno, en este momento estoy yo en una ventanita que también figura ahí abajo los mapas que trae el juego son el canal de Panamá tenemos Valparaíso la ciudad de Valparaíso tenemos Laguna Alta tenemos la Isla Inocentes que es en este momento la que estamos viendo en este en este gameplay que estoy mostrando ahora esta es la Isla Inocentes se basa en tres en tres islas más o menos son como tres partes del mapa completo esta es la primera bueno, que sobre todo acá se maneja mucho lo que es el helicóptero las motos de agua las ya de esquí y lo que es también muchas lanchas para llegar de una isla a la otra bastante un mapa bastante bueno bastante jugable después tenemos el Atacama Desert que también es un mapa muy lindo para jugar tenemos el Africa Harbor después tenemos otro de nieve que es el White Pass otro de nieve que después lo vamos a ver en este gameplay que es el Nelson Bay el Laguna otro y otro que también es medio una onda como estilo Inocente así con mucha vegetación que es el Laguna Presa y otro de nieve que es el último que era el Puerto Valdés uno de nieve también bastante peor que un lado del Bandos se termina tirando con avión son como un paraicaidista apenas llegás te estás tirando del avión y caes a lo que es tu base y después bueno tenés que ir a hacer los diferentes objetivos del juego que tengas que hacer bueno acá seguimos viendo lo que es el mapa este Laguna de Isla Inocente bueno en este momento lo que estoy jugando ahora bueno ya estoy arriba del helicóptero como puede ver como dije antes hay una persona que lo está manejando y yo solamente que estamos en la ametralladora a veces pasa que el que está manejando se tira porque tiene la capacidad de ser paraicaidista se tira y cae en paraicaidista cae con el paracaídas y no se hace nada bueno en este caso como pueden ver yo estoy ahí cajoteando se tira si viene arriba no tiene conductor el helicóptero si viene para abajo si viene para abajo cuando vamos llegando con apretar el círculo nos tiramos y si estamos cerca del piso no nos pasa nada bueno para otras características bueno lo que había dicho de las clases las clases que tenemos son soldado médico francotirador o ingeniero creo que las más útiles quizás son las de francotirador y las de ingeniero porque francotirador cuando desbloqueamos un par de armas la verdad que con un tiro o dos como mucho podemos bajar a bastante gente y los mapas son extensos y bastante bastante bastantes con bastantes lugares para poder esconderse y ponerse y ponerse con los rifles a a bajar muñecos como loco y hay ingeniero sobre todo por el tema sobre todo los mapas que tienen muchos vehículos como podemos en el desierto de Atacama que estábamos mirando anterior de Isla Inocente ahora en este mapa que estamos mirando que es el Nelson Bain que es el de la nieve acá directamente no hay vehículos acá no hay nada no tenemos vehículos de ningún tipo bueno ahí lo que están ahí vieron justo en el gameplay que ahí me revivieron ahí cuando nosotros perdemos que si tenemos un médico al lado que tiene la capacidad de Electro Shock te revive y seguís jugando la partida bueno como hablaba la categoría de ingeniero creo que es una de las que más sirve sobre todo si en los mapas hay muchos vehículos ahí constantemente arreglando vehículos y también tiene una gran capacidad para matar con las armas automáticas que tiene y suman unos cuantos puntos y si no si no hay vehículos la de médico tienen las Machine Gun que tienen muchas rondas de balas matan bastante bien y también bueno tenés la capacidad de curar a la gente y de revivirla también subas unos cuantos unos cuantos puntos y bueno y después la otra capacidad es bueno lo que podemos hacer con el juego es jugar con asalto que viene con con la metralladora bastante mucho más potentes que de otras categorías y después depende de las circunstancias del juego cambias la mochila con algún personaje que esté muerto en el piso en este momento ahí yo veo que hay una Machine Gun entregando el piso y ahí directamente al cambiarla me convierto en médico y justo la Machine Gun que agarré es de una persona que murió que tenía el Electro Shock y la caja de para curarse la caja de primeros auxilios y después bueno el francotirador como les dije lo malo del francotirador y lo malo del juego en sí es que no se puede tumbar al piso o estás parado o estás de rodilla o estás agachado tumbado en el piso no y creo que eso para el francotirador es una de las primordiales cosas que tiene que tener el juego y bueno lo que más o menos lo que le mostré lo que le dije es lo primero que empecé a palpar de este juego que la verdad me parece un excelentísimo pero excelentísimo juego online que va a dar mucho que hablar en estos días y seguramente con mapas descargables que van a salir a futuro pero bueno hasta acá llegó esta video review y nos vemos en la próxima un abrazo